¡Viva! La pregunta es, ¿le llevó a Matías? ¿Se lo entregó? ¿Con quién se quedó el niño? ¿Qué pasó? Ahí estuvimos y tenemos la crónica antes que nadie y mejor que cualquiera. Amigo, qué fuerte, está bueno esto. Oye, y fíjate que siguiendo con noticias fuertes y tristes, la que no le está pasando nada bien es Ivonne Montero, guapísima actriz, porque su hija Antonella al parecer necesita otra operación y de esas fuertes, pobrecita de cuatro años. Ha sido fuertísimo todo esto para Ivonne. Bueno, y entre otras cosas también, déjenme comentarles que el comediante JJ, lamentablemente, fíjate que llegó en estado de ebriedad a un espectáculo y va a tener que pagar las consecuencias de esto. Al rato se los tenemos, toda la información. No lo puedo creer porque si alguien es grande en una pista de centros rotundos, es el JJ y a mí me duele, pero bueno, amigo, todo tiene en la vida una solución y le estaremos informando a usted. Y les cuento que en vivo estará esta buena actriz, Bónica Huarte, y también la gran Florinda Mesa. La pregunta está en el aire. Aparecieron fotografías de Florinda tomadas de la mano de un señor. ¿Ya habrá olvidado, Chespirito, el amor de su vida? Hoy aquí ustedes se enteran. Michicon, ¿qué arrancamos? Qué fuerte. Oigan, bueno, pues tenemos un programa maravilloso y arrancamos. ¿Quién creen que está en México, chicos? Está nada más y nada menos el gran actor que alguna vez tuvo nominado al Oscar en el 2012 de Mian Bichir, que vino, dejó un poquito a Hollywood a un lado porque vino a visitar a su familia y pues de Chismosos en un evento. ¿Qué le preguntamos? ¿Qué piensa del documental que sacó Kay del Castillo del Chapo? Y mira, en Poncio... Ellos fueron novios. Ellos fueron novios, fueron parejas. Y una relación fuerte. Antes de que Kay se casara con Aaron Díaz. Antes de Aaron Díaz, exactamente. Y bueno, le preguntamos y miren, en Poncio Pilato lo que respondió. Demi en Bichir llegó a la Ciudad de México para pasar unos días con su familia. Y lo primero que hizo fue acompañar a su madre al homenaje del maestro Luis Jimeno. Uno de los grandes actores, de los grandes maestros, de los grandes académicos, de los grandes amigos. No podíamos dejar pasar la oportunidad de que nos diera su opinión sobre el documental El Día que Conocía al Chapo, Kate del Castillo. En mi cabeza también dije, por algo lo está diciendo, porque no es ningún tonto. Y esto fue lo que nos dijo. No tengo ninguna opinión, corazón, porque desconozco el caso profundamente. Entonces, cuando no tengo todos los elementos claros, prefiero no opinar. No pude ver nada, aterricé ayer en la noche, por pura fortuna me tocó el homenaje. Tengo un montón de tareas, tengo mucha tarea, tengo una lista interminable de cosas que tengo que leer, de películas que tengo que ver, de series y demás. Demián ya tiene una carrera consolidada como productor. ¿Y es que a él le interesaría hacer un documental sobre narcotráfico? Yo lo único que te puedo decir es que mucha gente tiene distintos proyectos. Nosotros, mis hermanos y yo, tenemos unos en particular, de los que no podemos hablar porque no hay nada concreto. Pero me parece que cada quien es libre de hacer lo que le plazca. ¿Pero, doctor, te hubieras reunido con él? No puedo hablar de una situación hipotética porque no me gusta especular, por eso. Pues sí tiene razón, ¿no? Tiene toda la boca llena de razón, mi chico. ¿Cómo puede hablar de una circunstancia que no lo conoce, que no le ha tocado vivir y que no lo tiene ni siquiera contemplado? Además, mira, con Kate, tampoco sabemos cómo fueron las cosas porque en algún momento Demián dijo que quería que fuera la madre de sus hijos. Que quería estar con ella toda la vida, que era su mejor amiga. Ellos se conocieron, sí, y ellas se conocieron en la película American Visa. Ah, cierto. Si ustedes recuerdan, ahí se enamoraron. Pero bueno, eso terminó. Qué buena película. Muy buenísima. Porque es una película donde a él le iban a dar su visa para irse a Estados Unidos. Ya es una fiesta de despedida y demás. Finalmente no le dan nada. Retomando un poquito el tema, Kate dice que lo quiso mucho y que fue una relación bonita, pero que ya llegó un momento en el que ella andaba por su parte trabajando y haciendo cosas así, y él como que se enojaba un poquito porque él quería estar más tiempo con ella, pero era cuando los dos ya estaban haciendo cosas importantes. Pero yo creo que en ese momento Kate estaba haciendo mucho más cine en Hollywood que él. Ya ahorita él ya explotó, ¿no? Y más con esta participación en la película Alien, The Covenant. Pero bueno, como ya escuchamos, Demian no quiso hablar mucho sobre Kate, obviamente. Y hace bien, porque ¿sabes qué? En boca cerrado están moscas. Es cierto. Oíste, Michal Rovalcaba, para que me vaya a callar. Ahí está mi Mich. No, pero lo que sí es que escuchen las declaraciones en torno al tema de acoso sexual en el mundo del espectáculo. A ver qué dicen. Yo desconozco el tema. Tengo por costumbre no hablar de cosas que no sepa o que no escuche de primera mano, ¿no? Lo único que puedo decir es que cualquier voz es importante, sobre todo cuando ha sufrido algún tipo de acoso. Y vamos a ver qué tipo de seguimiento se le da, no solo en los medios, sino en cuanto a la justicia se refiere también. Tú solo te puedes imaginar si en Estados Unidos ya salieron esos casos, la cantidad de casos que hay aquí que van a tapar como sea, ¿no? Que entre esos grupos de poder se van a tapar unos a otros. Entonces es posible que sea más difícil sortearlo aquí. Y una vez que salga la luz vamos a ver quién verdaderamente termina pagando por ello o no. Fíjate que es muy discreto con esta respuesta y más cuando él está en Hollywood. Porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, Eugenio Derbez tenía proyectos con Harvey Weinstein, este hombre que ya está en rehabilitación que acusaron de acosar sexualmente a cientos de mujeres, y tuvo ya que dejar estos proyectos, que probablemente Demian también lo conoce, era el dueño de Miramax. Sí, claro, es importante. Entonces aquí Demian sí es bastante discreto y bueno, se le respeta por supuesto, no quiere hablar mucho, ¿no? Sí, claro. Es que mira, si no lo sabes, como dice Demian Bichur, de primera mano, hay que ser muy discreto. Y aquí en México no tapemos el sol con un dedo y no vamos a elucubrar o vamos a fantasear. La realidad es que por supuesto que existe el acoso sexual en el medio artístico y en el medio deportivo y en el medio de la medicina y en el medio de la arquitectura y en todos los medios. Sí, en todos lados. Ahora, lo que sí creo que Kate, con esta declaración que dio, es que pone en riesgo también a su padre, en el sentido de que la televisora que ella critica, pues obviamente está trabajando el papá y no vaya cerca al señor, le vayan a dar cuello. Están muy molestos, hay mucha gente muy molesta, con Kate del Castillo, por ejemplo, Yadira Carrillo, dice, a mí me parece una traición que haya hecho eso y además es una majadería, porque a mí nunca me llevaron como a servirle de acompañante a ningún publicista. Tenemos que hacer una pequeña, muy pequeñita pausa comercial. Pero bueno, más adelante, de primera mano, Diego Luna, ¿qué pasó con Privacidad? Que fue la primera, pues ahora sí que su primera presentación. ¡Guau! Va a ser bueno. Más adelante. Qué rico viernes, gracias por acompañarnos. Nuestra invitada nos ha hecho reír, por ejemplo, en Cansada de Besar Zapos. Nos impactó con su voz en Mentiras, el musical. Y ahora se presenta en la teatrería con la obra Heinsberg. Heinsberg, ojalá la haya pronunciado bien. Heinsberg. 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 Y que Heinsberg no puedes andar por ahí desperdiciando la vida. Mónica Huartel. ¡Guau! Hola, está muy bien estar aquí, gracias. Igualmente, Tocaya. No, feliz, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Bien, contenta con Heinsberg, que llevamos como tres semanas y la verdad es que la respuesta del público ha sido hermosa, la gente sale muy conmovida, muy... Con ganas de vivir, con ganas de comerse el mundo y... Oye, es complicado el nombre Heinsberg. Ya sé, bueno, nos hunden con ese nombre porque la verdad es que la gente... Es difícil, el nombre es difícil, pero es el padre de la teoría de la incertidumbre. Ok. Y lo que hizo el autor fue tomar esa teoría y aplicarla a dos personajes, un hombre de 75 años y una mujer jovenzuela de mi edad, y los puso en una estación de tren y ella le da un beso en la nuca y así empieza la obra. Le dice, ay, perdón, te confundí con mi esposo. Y de ahí es totalmente incierto lo que va a pasar con estos personajes. ¿Cuánto tiempo dialogan y cuáles son los temas que tratan una mujer joven contemporánea como puedes ser tú? Y un señor de ya la tercera edad, un hombre otoñal. Otoñal, muy bien. Otoñal, que creó en toda la dimensión. Sí, sí, otoñal. La estación del tren. Pues lo lindo es que son dos personajes completamente rotos, que la vida ha sido dura con los dos. Él es un carnicero que decidió cerrar su corazón y ya no volverse a enamorar nunca más porque le rompieron el corazón, la única novia que tuvo en la vida. Y ella es muy peculiar, es una mujer muy silvestre que dice lo que piensa, que no respeta el espacio vital, se le pone aquí al pobre hombre y es como muy libre, pero bueno, también trae sus heridas y de repente de este encuentro surge una aventura y creo que lo que dice el autor es hermoso, a veces nos da miedo, la incertidumbre nos paraliza, pero puede ser el inicio de algo maravilloso y eso es lo que pasa. ¿De fin de una aventura? Pues lo que estás pensando es lo que pasa. No, no te lo recomiendo, Moni, no le des cuenta. Pero sabes que con Moni, contigo sabemos perfectamente cómo puede triunfar una obra. Esta mujer, aparte, a ver, déjenme decirles, es licenciada en comunicaciones, especializada en letras hispanoamericanas, ha escrito sus stand-ups comedy, los ha actuado, sabes perfectamente cómo llevar un hilo conductor y cómo atrapar a la gente. ¿Cuál es el secreto? Ay, pues yo creo que es tener pasión por lo que haces, creo que esa es la clave número uno. Yo leí esta obra, me fui a Los Ángeles y compré varias y esta no paraba de llorar en el avión, estaba como que no podía ni respirar de lo que me provocó y dije, esto es lo que quiero comunicar, esto es lo que quiero decirle al mundo y de repente, pues si tengo que montarla yo lo hago, entonces enamoré a todo un equipo para... Oye, Moni, que una pregunta, ¿y ha sido un reto para ti Heisenberg o ha sido, estás cada vez en tu zona de confort o que ha representado para ti actualmente? No, este personaje, de verdad que nunca me había tocado un personaje tan difícil porque cuando la leí decía, no sé quién es, tengo muchas preguntas de esta mujer y justo por eso la quiero encarnar, para responder qué le pasa, porque se comporta de manera muy peculiar. O sea... Moni, ustedes los actores transmiten emociones y provocan sensaciones en la gente y te responsabilizaste tú por las sensaciones que ibas a provocar en ese vuelo donde venías tú y chille y chille, sin que te pasaran, porque no te había pasado nada. No, no te pasaran chillando. Claro, no te vas a estar así. El de al lado me preguntó, ¿ahí o qué? Y yo, yes, I'm sorry. O sea, sí, estaba hecho un mar de llanto, pero dije... ¿Se te murió alguien, no? No, estoy leyendo la obra, perdón. Sí, es muy divertida, no crean que es un Ramón, ¿eh? Es muy divertida, pero tiene una partecita que dices, ay, Dios, ¿qué he hecho con mi vida? Sí. ¿Y este? ¿Cómo partes de escenario? Rápidamente. Con Fernando y la Rañaga. Ok. Él hizo la primera novela en México. ¡Guau! Tiene 75 años. No, pues va a estar bueno, entonces. 75, sí. Me gusta lo de Galán Otoñal. Galán Otoñal. De la primera gran acumulada. Lo voy a decir, pero es un Galán Otoñal. ¿Cómo se lo voy a decir? Oye, ¿y este espacio de la teatrería, entiendo que es en la colonia Roma? Así es. Corríganme, por favor. Es en la calle Tabasco, 152, en la colonia Roma. Sí. Y es muy importante decirles que no sufrió ningún daño, que está como un roble el edificio, que se convirtió en centro de acopio y que... Ah, qué bueno. Sí, eso es importante porque la gente tiene un poco de miedo de ir a la Roma, pero también el teatro sirve para reconstruir el alma, entonces, así como reconstruimos los edificios, creo que está bueno irnos a sanar. Exacto, totalmente. Oye, algo que también, fíjate, que están preguntando mucho en redes sociales, ya ven que Moni anda por ahí en un anuncio, no decimos marca, pero con Cristiano Ronaldo y con Messi. ¿Qué tal? ¿Cómo fue conocerlos? A ti te llevaron a España. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues resulta que el director llevaba tres días haciendo casting y no encontraba a la mamá y de repente, 12 años atrás, yo había hecho un comercial con él. ¿Con quién? ¿Con cuál? Con el director del comercial. Y dijo, llámenle a Mónica Ward. Entonces, oye, me hablaron y yo les dije, ya no hago comerciales, perdón. O sea, perdón, o sea, va, o sea, va, o sea, va. Porque le dije, no, tú no vas a triunfar en la vida por las hormonas del crecimiento y demás. Sí, 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 sí. Y demás. Levantate, por favor. Vamos, vamos, a ver. Dime de qué tamaño es Messi. Dime que es más chaparro que yo, por favor. Dime que es más chaparro que yo, Messi. Messi es más chiquito que tú. ¡Bravo! Es más chiquito. Oye, sí es chiquito. ¿Y cómo son? ¿Son así? No, son los tipazos. ¿Son buena onda? La verdad es que, bueno, Messi es más calladillo, más como introvertido. Yo le decía, ¿cómo van los entrenamientos? Yo haciéndome la futbolista y no tengo ni idea de nada. Y como que me contestaba con buenos sílabos, pero muy amable. ¿Y Cristiano habla español? No, hombre, Cristiano es un tipazo. O sea, llegó, además, parecía que llegó en cámara lenta, así con sus músculos enormes. Súper mal. No, no, no. Sí, dije, no, Dios mío. Que este otro abajo tiene mujer, fíjate. Qué barba. No, fue una gran experiencia. Oye, qué padre tu vida, porque de repente te encuentras un señor de 75 años en una estación del tren y tienes una aventura. Luego, corte A, estás con Lionel Messi, corte A, estás con Cristiano Ronaldo. No. Es el mejor jugador del mundo y además guapísimo el tipo. Sí, 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 sí. Le pagan, le pagan. Y de repente estás en Mentiras el musical interpretando. Adulce de Alemania. No tiene abuela esto. No, es un regalo. La verdad es que me siento muy afortunada y amo lo que hago. O sea, hoy que tengo funciones... ¿Te acuerdas de Salón Q? ¿De quién? De esta obra de los títeres. Eh... Ay, no. ¿Cuál? No, no, no eras tú. No. Ah, no. De títeres. Ah, Avenida Q. Sí. Claro que era yo. Avenida Q. Sí. Hasta mal me sentí. Hasta mal me sentí. No, Avenida Q. Sí, con Luis Gerardo Méndez. Era muy sencillo. Sí, sí, sí. Hace años. O sea, imagínate qué gacho sentí ahorita que dije. Ay. Te entendí Raku y yo. ¿Raku? Te entendí Raku, perdón. Fui yo. La estoy confundiendo. También un gran trabajo ese, ¿no? Oye, estuvo padre porque era darle vida a un pedazo de peluche. O sea, hacían expresiones y era una joya. Oye, y aparte, si te enamoras, tienes una pareta. Pues ahorita no. O sea, que... Estaba soltera, mujer, tan guapa y tan exitosa y tan... ¿Cuánto tiempo llevas solita? Un rato. Bueno, no solita. Digo, soltera. 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 No pasa nada. El chuponcito está ahí. Ni le des cuerda a Gustavo, Moni. No le des cuerda a Gustavo. ¿Le defines un rato? No, no. O sea, un ratillo. Ajá. O sea, ¿ya un ratito? Un ratín. Un ratín. No, pues es que después de conocer a Ronaldo ya dices, qué hombre. Ya nadie me llega. Oye, ¿y cine? ¿Vas a estar en la película de mentiras? Sí. ¿Sí? Cuéntanos esto. Se han movido... O sea, como que... Postergado, ¿no? Se ha pasado luego este año y creo que va a ser el año que entra. Pero cuéntanos, ¿en qué va esto? Eh, parece que se va a ser el año que entra. Muy bien. Y yo seré el personaje que hice, que es la embarazada, Dulce, D'Alessio, es mi hija. El personaje. Sí, es una joya. Oye, aparte es un cónclave de viejas talentosas que aparecen ahí. No, bueno, de ahí salió, bueno, ahí Mariana Treviño, que es una de mis mejores amigas, Natalia Sosa, que tiene una voz impresionante, Pia. O sea, todas las que están ahorita. Es que todas las... Quien estén mentiras... Está un paso más allá. Sí, sí, sí. Oye, Moni, gracias por estar aquí. ¡Oiga, la media! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Hoy a qué horas? Hoy a las ocho y media, mañana a las seis y media y ocho y media, y el domingo cinco y siete y media, y los boletos están en www.lateateria.com o en la taquilla del teatro. ¡Venga, vamos a ir a ver! ¡Vaya! Ahí vamos a estar. ¿Tabasco qué número? Tabasco 152, Colonia Roma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Quédate aquí, por favor, porque... Quédate aquí, Moni, porque mira... No tiene que decir algo. Escucha esto, porque quien se mostró como un verdadero héroe fue José María Jansky después de los pasados sismos, y a casi dos meses de la tragedia insisten que la ayuda no debe parar. Vamos a escucharlo. ¿Qué te queda de una experiencia así? Pues me queda una profunda tristeza al caminar por mi colonia, pero también me da mucha esperanza el ver cómo los mexicanos nos podemos unir cuando se nos necesita. También es muy feo ver qué tan rápido se nos olvida eso y regresamos a ser de repente egoístas, por decir algo, en nuestro día a día. Me hubiera gustado que hubiéramos mantenido más esa unión durante más tiempo. Lo que creo que se ha olvidado un poco para la mayoría de la gente es esta solidaridad con tu hermano, con el que está al lado tuyo. Ya se empiezan a cometer robos otra vez. Se nos olvidó un poco ese estado de alerta y de compasión y de civismo para con todos. De hecho, ya estoy ahorita yo en un par de asociaciones que tienen que ver más con otras cosas, no tanto con el temblor, pero no me gusta hablar de eso públicamente. ¡Wow! ¡Qué hombre, eh! Es un tipazo José María Jaspi, yo lo vi, a mí me consta que el cuate estaba ahí mañana, tarde y noche y es un actor de primer nivel. Es el cuate, es el actor más congruente que conozco. Exacto, y como él dice muy inteligentemente, no tenemos que decaer, ¿no? De alguna manera ese esfuerzo de seguir tratando de reconstruir todo lo que ha pasado después del sismo ya dos meses. Exactamente. Así que, bueno, vamos a continuar porque más adelante... ¿Qué pasó? Cintia Rodríguez, ustedes que tendrá boda o no, más adelante. Ándale, es una zona interesante. Pero además, bueno, les tenemos información sobre Imón Montero y la salud de su hija Antonella, que está pues algo grave y aquí de primera mano le tenemos toda la información. Incluso es mejor para nosotros ir viendo cómo su cuerpo, si vemos que se empieza a cansar, es un síntoma de que hay que checarlo. Y además, bueno, Florinda Mesa estará aquí con nosotros para contarnos sobre aquella fotografía tan escandalosa que sale tomada de la mano con un nuevo galán, supuestamente, aquí nos lo va a contar. Estamos de regreso y les cuento que ayer les dábamos la noticia de que Agustina Arana, Candela Márquez, Alejandra Procuna habían denunciado por estafa a una productora de nombre Lenis Neri. Ella me contactó vía telefónica, vía WhatsApp. Me dijo, Gustavo, yo quiero contar mi versión, lo tenemos en la línea telefónica. Lenis, buenas tardes, mucho gusto en conocerte. ¿Defraudaste a los actores de esta obra y también a los productores? Buenas tardes, Gustavo, claro que no, y gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Claro que no, no lo hice y creo que hice que los recibos y mi parte es para... Lo primero que no es contactarte para hacer la declaración de los hechos. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Porque ellos dicen que tenías una orden de aprehensión en Chihuahua y que te saliste escondida en la cajuela de un automóvil, ¿es cierto esto? No, es totalmente falso. Yo lo tengo manera de cómo comprobarlo, simplemente mostrando las cámaras del hotel para ver y que ellos vean que eso no es cierto. Nunca tuve una orden de aprehensión, era sido así. Yo estaba en el hotel. ¿Y qué fue lo que pasó? Te platico rápido, mira. La cosa es que el 5 de noviembre se presentaban en Chihuahua, en Delicia Chihuahua y el 7 de noviembre en Cuauhtémoc. Ajá. Yo iba con una garantía de las tres plazas. Me depositan 280 mil pesos de dos casas solamente y la garantía es de 400. Entonces, yo con ese anticipo les adelanté la primera fecha y algunos incluso hasta les pagué los tres días de presentación. El teatro se paga en cada plaza. Ok. Yo les adelanté esto, ahí tienes los recibos tú. Les adelanté algunos las tres plazas. Ya al momento, al momento de dar las funciones, empiezan con rebeldía. Ricardo Franco entra en escena borracho. Yo, esta obra ya estaba mal. Yo ya les había dicho que iba a iniciar el acto con la obra y con el proyecto con un hombre nuevo y con artistas nuevos. Y eso les molestó decirles que llegar con artistas totalmente nuevo y renovado porque ya eran puros mitoses y puras intrigas. Entre ellos mismos se comen. Ellos me hablan y me habla uno que dijo que hablaron de mí. Después se va el otro y el otro artista habla de él y así. Alejandra Profuna me lo dijo muy claramente a mí antes de subir al escenario. Productores son muy pocos. De mis artistas somos muchos. Evítate problemas con los chavos que andaba batallando. Candela, Ricardo y Camejo. Ella me lo dijo de su boca. Boca salió eso. Yo a todo le cumplí. Nunca hubo una orden. Yo lo que cambio, yo le digo al empresario que hay que cambiar la fecha. Porque de verdad el mismo empresario me lo dijo. Estos artistas no interesan. No venden nada. Yo le dije vamos a cambiar la fecha. Yo tengo el proyecto. El proyecto es mío. Yo se lo compré a la señora Patricia Martínez. De hecho, yo ya lo había pensado y en retomar la obra entrando el año primero Dios. Pero simplemente es con un elenco nuevo que va a vender. Oye, a ver, Denis, pero nomás, ¿por qué dicen que los dejaste botados en el hotel? Los dejaste botados y que llegaron ahí y les dijeron, no, tú tienes que cumplir porque aquí está firmado y que ya no les pagaste. ¿Es verdad esto? No, claro que no. Y ahí tengo los recibos y yo nunca los dejé botados. Yo siempre estuve al pendiente. Incluso la fecha que dieron, que yo ante un fiscal firmé un acuerdo con los empresarios de que la fecha de Cuauhtémoc, el día 7, se iba a dar, se iba a hacer la fecha, aunque hubiera cinco boletos vendidos. El empresario, yo lo hice ante un fiscal, firmamos, yo protegiendo a los artistas todavía, le dije, ok, te voy a hacer la fecha, aunque vayan cinco personas a verlos. Simplemente necesito que tú me cubras la nómina y todo lo técnico. Y yo con eso me doy por servida. Ok, me dijo. Ya después los empresarios se hicieron vivos y le dijeron que me habían pagado y yo está el documento firmado ante fiscalía en Chihuahua que yo pedí esas condiciones para salir adelante con esos días. Bueno. Y ellos no aprecian nada de eso. Entonces, ahí están los recibos, yo nunca los dejé abandonados. Siente que tengo trabajando conmigo tanto un contador como la gente que traía ahí mi producción. Ahí estuvieron todo el tiempo con ellos y moviéndose con ellos, yo estuve al tanto y les estuve depositando hasta lo que se tenía que hacer de auxilería y comprar. No, te están difamando entonces, si es así, te están difamando. Así es. Lenny, productora, gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, ya escucharon las dos versiones, ahí está Lenny Neri, por otro lado Agustín Arana, Camejo y Alejandra Procuno. Siempre dando los dos puntos de vista. Exactamente. Caracterizándonos por eso. A ver qué pasa con esta situación. Mientras tanto es viernes rico y seguimos con chisme, está muy a gusto la situación. Oigan, ¿qué del castillo? Vamos a volver con temas de ¿qué del castillo? Le preguntamos a una actriz que también trabajó en la televisora donde ella dice que había conductas inapropiadas, que Sara Malonado, ya nos da su versión de que si yo llego a ver estas insinuaciones hacia las actrices o no. Lo que se las llevaron a los publicistas. No sé, no sé, no sé. Me cuido tantas o que quizá la gente igual le tiene más miedo. No me ha pasado nada. También cuido muchísimo mis relaciones, son muy profesionales, ¿no? No me pongo en circunstancias riesgosas. Me cuido mucho como persona afortunadamente. Nunca me ha pasado nada malo. No, yo jamás supe de ningún catálogo. Nunca lo vi. Bueno, pasaban los catálogos de las marcas estas, las maquillistas, que si le vendo el plástico, que el zapato, la cosita para pintarse la boca. No, jamás, jamás. Kate es mucho más grande que yo. O sea, yo cuando empecé a trabajar, creo que Kate ya estaba en Estados Unidos y yo hice tres proyectos juveniles. Luego hice dos proyectos más y luego me salí. Se dicen muchas cosas. Esa es la realidad. Igual y alguien sí vio ese catálogo y fue ella, ¿no? Yo no te podría decir. Igual y si lo hubiera visto, te diría, sí vi el catálogo. Pues compró maquillaje, zapatitos, pero ella nunca vio ese catálogo. Había lo que se decía, cosa que yo tampoco, nunca lo he visto. Un ingeniero fulano de tal, que es el que tenía el catálogo de las actrices. Creo que hay un catálogo para enseñar la, o sea, que el tipo físico para que las contraten otros productores, entiendo yo. Pero ya de eso a que las vendan o que las subasten o que las fueran. No es grave. Oigan, pero ¿saben quién alzó la voz para contar su historia de intimidación laboral? Ana Claudia Talancón. Y es imposible, pues, no sentir indignación al escucharla. Chequen esto. A veces la gente puede, bueno, no acosarte sexualmente, pero puede haber diferentes tipos de abuso y que pueden ser desde ciertas clases de intimidaciones. Sí, alguna vez he tenido alguna mala experiencia. Es que no ha sido nada más una vez, desgraciadamente. Alguna vez, me acuerdo que estaba yo muy jovencita, muy chica, me intimidé totalmente. Fue alguien que estaba hablando por teléfono. Estaba yo firmando un contrato y se portó el más grosero del mundo en la llamada telefónica. Y al voltear, sí, bueno, ¿cómo estamos diciendo? ¿Vas a firmar el contrato? O hay una lista de niñas para, listas para firmar el contrato que te estamos ofreciéndote. Y yo decía, no, pero lo quiero leer, espérenme. No supe bien qué hacer, gracias a Dios las cosas se resolvieron bien, pero fue intimidante. Y algunas otras veces con personas que abusan de su poder, que, pues sí, también que te tratan de acosar sexualmente. Bueno, no que tratan, que lo hacen y creo que pararlos en seco es la mejor forma de decirles, oye, no me presto estas cosas, así, así están mis límites. Pinto mi raya. Estuvo muy leve, afortunadamente, ¿no? Sí. Fírmale rápido porque hay 20, que lo hagan las otras 20 actrices. Pues sí, claro. Y ahora tiene sus managers y toda la gente que puede, ¿no?, actuar en el lugar de ella. Totalmente. Oigan, ¿y qué creen? Pues, ¿qué creen? Se acaba de engalanar el estudio, se acaba de engalanar con una actriz de primera, una mujer que nos ha dado bastante al público mexicano. Y más adelante nos va a contar algunos, nos va a aclarar más bien algunas situaciones que se han desatado en cuanto a su personal. ¡La señora Florinda Mesa! ¡A quién de primeros años estará con nosotros! Ahorita, en un segundito, vamos con mi querida Florinda del otro lado del foro. Pero antes, vámonos con Yuriria Sierra para que nos diga qué tienes en tu noticia de las dos de la tarde. Yuriria, adelante, buenas tardes. ¿Quién es el pequeñito que le da voz al pequeño Miguel de la película Coco? Le voy a contar su historia. Atropellan a tres estudiantes en Francia. No es acto terrorista, pero no va usted a creer la razón. Hollywood y sus escándalos sexuales se suman nombres a la lista de acusados. Le tengo un recuento. Con esto y más en 21 Minutos, los espero aquí a las 12 en el 3 en Imagen Noticias. En una laguna no lejos de aquí, entre tulipanes un día yo vi a una patita cantando feliz, feliz, cuiri, cuiri. Y canta que canta, le dijo a papá, tú debes saber que me quiero casar con un tulipán que me quiere en verdad amar. Que dos de turo, un alto papapato, y al alto de mi patita digo al rato. Los tulipanes, a menos, son altos, altos, altos. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Mucho gusto! Esto es cuando todavía no pintaba canas. Decirle a la ciudad de Florinda Mesa, bienvenida a tu casa, Florinda. Muchas gracias. Un honor tenerte aquí. Un privilegio. Es una belleza. Bienvenida a su casa, señora. Gracias. La señora hace como treinta y tantos años me dijo, Gustavo, apréndete algo. En este negocio se trata de dos cosas. Uno, poner el huevo, y el otro es cacarearlo. ¡Ah, claro! ¡Bienvenida, Florinda! Gracias, muchas gracias. Primero, lo primero que te tengo que preguntar, y me interesa saber, porque siempre me interesa, es, ¿cómo estás? Pues mira, yo pensé que estaría mucho mejor en función al duelo, en función a mi situación. Ah, la muerte de Roberto. Pero estos últimos seis meses han sido bastante difíciles. Entonces, he contrarrestado todo eso con trabajo, hablando mucho con él a la vez que lloro, y preparando todo aquello que tiene que ver con él. Conmigo, por supuesto, pero estoy en otra fase de trabajo y de empuje de Queen Mother, y también en otros proyectos que todavía no los puedo mencionar. Florinda, a ver, te tengo que preguntar de manera frontal, antes de continuar con lo demás, apareció una fotografía tomada de la mano de un señor, y de repente, yo hasta me molesté, primero por la fotografía, y después me molesté. Florinda, ¿por qué tiene que estar explicándonos a la gente qué nos importa? ¿Cuál es tu realidad, Florinda? Traes brackets. Sí, fíjate que supuestamente no se nota. Perdón, perdón, pero traes brackets, la acabo de ver ahorita. Sí, para empatarme la mordida, porque se me está desviando, debido a un accidente ocurrido después de la... en el 2001, para no dar explicaciones, se me fue desviando la mandíbula. Esto es lo último, porque no se nota, según esto. No, no se nota, yo no me doy cuenta. No, 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 lo que pasa es que yo estoy muy cerca de Florinda. No se nota, pero estorban, pero esto me dará mejor dicción, porque extraer algo en la boca y hablar claro, me ayudará en mi dicción. Pero, ay, duele, porque me están moviendo la dentadura para que empate la mordida. Y para comer, ¿no es molesto también? No, me los quito, me los quito, y están, me cuesta el trabajo quitarlos, porque... Te están apretados, claro. Sí, pero, bueno, respecto a esa... Qué guapa, señora, qué guapa. Ay, muchísimas gracias, pero ya que no tienen huracano acondicionado, me puedo quitar. Sí, oye, es que a veces los foros están que ya no están acondicionados, es huracano acondicionado. Mira, salimos mi hermana y yo de la ópera de Norma, y estaba mi hermana... ¿En Nueva York? En Nueva York, en el Metropolitán, en el Teatro de la Ópera, del Metropolitán Opera House. Entonces... Estaba viendo la foto. Sí. Entonces, mi hermana quería una foto ahí con el cartel de Norma, quería que yo se la tomara, y estábamos esperando a que se movieran algunos americanos, y junto estaba una pareja de argentinos, y se quejaban de lo mismo, de cómo se tardaban los otros sin decidirse a la foto, mirando, y nos tenían esperando, ¿no? Ok. Entonces, como yo empecé a hablar y a decirle a mi hermana, de pronto volteé al hombre y dice, ¡Mira! Le dice a la esposa, ¡Mira! ¿Dónde no? Me la vengo a encontrar. Estuvimos en el mismo espectáculo, y yo no sabía que estaba aquí, pero estaba como enloquecido, ¿eh? Y la señora también, muy cariñosa y todo, pero hasta le decía, ¡Fulanito! Este, te estás sobrepasando, porque me abrazaba, me apretaba, es que usted es parte de nuestra historia, que no sé cuánto. Así es. Bueno, pero como son, ¡Efusivos! Pero la banda es un error de nuestras vidas. Muy efusivos los argentinos, ¿no? Entonces, total que mi hermana tomó unas fotos, la esposa tomó otras fotos, porque él quería 20 fotos cuando se quitaron, pero decía, ¡Pero la mano, la mano! Para que vean que estuvimos los dos en el mismo espectáculo. La mano, la mano. Ay, de ahí viene todo claro. Entonces, fíjate que la nota que está en YouTube, tiene 300 y tan, bueno, tenía el lunes pasado 300 y tantas mil vistas, y la información de él, aclarando la situación, 10 mil y pico. ¡Ah, ok! O sea, no sé qué signifique eso, si que la gente quiere verme con alguien o que la gente detesta verme con alguien y por eso lo ve y lo ve, porque vivimos en la era de nuevo. Oye, Florinda, ¿y a ti te interesaría volverte a enamorar? Pues mira, la verdad, no tengo, tengo interés en mi trabajo, pero, ¿cómo te diré? Yo tuve, yo tuve una vida muy plena. No sé. Yo tuve un hombrón en mi vida. Oh, necesitaría otro hombrón para que me moviera el tapete. Pero fíjate que es importante, yo creo que tú lo mencionabas ahora, ¿no han pasado tres años de la muerte? Van a ser tres años. Y dices que los últimos seis han sido muy difíciles con ese vuelo. ¿Te has intervenido en alguna terapia para salir de eso? Ah, sí, sí, y me dicen que tenga paciencia, que tenga paciencia conmigo, que hay recaídas, que además es otra etapa, otro proceso, porque ahora entré al proceso de valorar lo grande que es alguien, de agradecer a la vida, a ese alguien, todo lo que aprendí, toda la oportunidad de vivir intensamente todo. Porque yo creo que es a partir de ahí, ¿no?, que ya puedes volver, y tú sola te vuelves a enamorar sin darte ni siquiera cuenta, pero si tienes que pasar ese duelo, que muchas personas, ¿no?, que te están viendo, pues dicen, ¿cómo le hago? Sí, exactamente. Oye, Florida, si hasta la iglesia lo dice, que hasta la muerte no sepa, y la muerte lo separó. O sea, estás tú en tu derecho de volverte a enamorar. Bueno, si se presentara alguien que me interesara, pues vamos, se enterarían por mí. Claro. Porque además, gritaría yo de alegría al decir, me encontré otro Roberto. Ay, oiga, señora, y usted sabe que, creo que está de acuerdo conmigo, el amor es energía. Sí. Obviamente la energía del señor Roberto quedó aquí. ¿Se la ha manifestado de alguna manera en sueños, en a lo mejor señales, o en algo que usted diga? Bueno, señales no, pero, mira, yo lo sueño por lo menos tres veces a la semana, y lo soñaba antes de que falleciera, de decir, yo es el colmo, te veo todo el día y todavía te sueño. Sí. Y luego, a él le hacía mucha gracia una frase, porque cuando él se iba al telecine, yo a las producciones, de telenovelas y todo, y nos despedíamos, decía, ay, cómo me gustaría estar dentro de ti para estar todo el tiempo contigo. Entonces le colmoví esa frase, pero la verdad es que fuimos muy felices y tuvimos de todo. Ser muy feliz con una pareja significa tener también malos ratos, problemas, enojos, pero superarlos juntos. Es como me obliga a... 30 años, esperamos juntos. Sí, casi 40 años. Ustedes se casan hasta después de 30 años, ¿no? 29 años después de vivir juntos. 29 años después de noviazgo, de vivir juntos. Sí. Imagínate qué belleza. Fíjate, para las nuevas generaciones, el maestro Chespirito, ¿saben cómo la conquistó? ¿Saben qué le llevaba todos los días a su casa a Flor? Todos los días. A donde fuera. ¿A dónde? ¿Qué te llevaba, Flor? Compártelo, por favor. Una flor, duró, tardó un año, estuvo todo un año llevando una flor donde sabía que yo estaba. Inclusive los domingos, sábados y domingos, y pues él tenía su familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y me decía, bueno, ¿cómo se escapa de la familia para venir a dejar en el parabrisas de mi coche, en la casa de mi tía, en el estacionamiento de la casa de mi tía? ¿Cómo se enteró que yo iba a comer en casa de mi tía? O afuera, cuando salía de la clase de danza. Una flor diariamente, una flor diariamente. Es que ingenio siempre tuvo el señor, entonces ya era también, imagínate, usted le movía bastante, pues él se las arreglaba y le decía llegar al detallito. Bueno, ¿sabes qué? Es que además él, vamos, era escritor, era poeta, me hacía versos, me hacía dibujos, retratos, caricaturas, en fin. Uy, mira eso, éramos tan jóvenes los dos, tan jóvenes. ¿Qué es? Fue el show de cabaret. Pero cuando vi las caras juntos, ¡qué bárbaro! Bueno, uno cambia con los años y el público tendrá que aceptar. Pero no, pero por supuesto. Que los años han pasado. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Para promoverme con conocidos o hablar a las televisoras de toda Latinoamérica, hablar de eso y en fin, no. Sino que llevar a su cauce normal, su crecimiento normal, como el medio ácido para otros youtubers. Para otros youtubers que ha ido aumentando. Pero mi sorpresa mayor fue que resulta que el 80% de los fans, de los ácidos al canal, son varones. ¿Puedes entender eso? Es cierto. Es cierto. Roberto decía que le encantaba la greñuda, que le encantaba de Chimoltrufe. Había un periodista que decía que le fascinaría toparse con una mujer así, tener una esposa así. Y luego, después de ver un programa, siempre en sus comentarios agregaba al final una nota y decía, estuvo deliciosa, estuvo preciosa. Sí, sí, será el sereno. Como si le hubieran dicho, no está precioso. Pues será el sereno. Pero a mí me gusta así, con todo y lo greñuda. Pero, ¿cómo? No puedo creerlo, que el 80% de los fans. ¿Y cómo va? ¿Cómo va ese canal de YouTube? ¿Es la Chimoltrufe? En Progreso, sí. ¿Así se llama? ¿Cómo lo encuentro? No, Lady Chimoltrufe. Lady Chimoltrufe. Y va mejorando cada día más. Sí. Más seguidores. Estamos hablando a nivel mundial. Sí. Que puede tener ese alcance. No, todavía no llega a nivel... Imagínense cuando... Porque lo he dejado que vaya a su paso. Todavía... Todavía no llego a Sudamérica. Ya llegué a Centroamérica. Unos cuantos... Ya están empezando los de Norteamérica. Pero la mayoría son de aquí, de Centroamérica. Pero de Sudamérica, solo Perú. Pero lleva su paso. No he forzado nada porque... Porque además hay que dejar... Es la naturaleza del medio. Todos han empezado igual. Con uno, con dos o tres fans, ¿no? Sería muy feo que yo llegara invasivamente... Con las relaciones que tengo... Pues no. Soy una más entre ellos. Y soy como ellos. Como todos los que están ahí. Igual que ellos, poco a poco. Voy con la naturaleza del medio. Y va muy bien. Claro. Va muy bien. Oye, Fernanda, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto verte. Verte bien. Verte que has recuperado unos gramos de peso. Míralo, no tú. Si no todos los braques. O sea, perdón, yo lo conozco de toda la vida. Y cuando estuve en su casa de Cancún, cuando primero en México, luego en su casa de Cancún y demás. Aquí en México, cuando la abracé, la toqué tan delgadita, tan flaquita, que me preocupó. Te lo recordarás. Y veo que has ganado, no unos kilos, unos granillos has ganado. Bien, divina. Anímicamente te sientes maravillosa. Así se ve la señora. Así se ve. Sí. Ahí está. Hasta siempre, Florinda. Ay, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, señora. Pero gracias a nosotros para ver esta noticia. Porque... Por favor, no te vayas. Fíjate que desde que nació la hijita de Ivonne Montero, la hermosa Antonella, pues ha tenido serios problemas de salud. Y aunque todo parecía bien, pronto, fíjense que podría regresar al quirófano, lamentablemente. Vamos a escuchar esto. Ivonne Montero nos abrió su corazón y compartió que el próximo año será difícil, pues a pesar de que su hija Antonella se encuentra bien de salud, tendrá que ser intervenida quirúrgicamente. Esperemos ya este próximo año, primero Dios, para las vacaciones de Semana Santa, poder ya entrar a cirugía para corregirle su quistecito. Exactamente, quisiera yo de pronto hacerlo ya, pero vaya, los tiempos de Dios son divinos. Y ahorita, pues con la temporada que viene de frío, además, pues no quisiera yo meterla a cirugía. La pequeñita de cuatro años ya fue sometida a una cirugía a corazón abierto, pues por desgracia nació con una anomalía en esta parte de su cuerpo. Sin embargo, va recuperándose y su proceso será menos doloroso. Sigue pendiente esa pequeña cirugía de corazón que primero Dios ya no tendría que hacer a corazón abierto. Sería por medio de un cateterismo la colocación de una válvula de la arteria pulmonar que tuvo que tomarse para poder terminar con esta nueva fisiología que tiene el corazón. Antonella retomó ahora sus clases de fútbol porque yo medio la había sacado. Está tomando taekwondo, he estado en comunicación constante con sus doctores y ellos me dicen que no hay ningún problema que ella tome sus clases, que incluso es mejor para nosotros ir viendo cómo su cuerpo, si vemos que se empieza a cansar, es un síntoma de que hay que checarlo. La actriz ha comenzado a explicarle su condición física para evitar cualquier tipo de crisis. Ella ya está poco a poco entendiendo cuál es su condición, no le digo de la gravedad del asunto ni mucho menos, pero sí le explico que cuando está haciendo ejercicio, cuando está tomando clases de deportes y demás, que sea muy atenta a su corazoncito, que si siente que se agita demasiado, se siente cansada, parar inmediatamente. Te mandamos un abrazo, amiga, y esperamos que Antonella esté bien. Es que, ¿sabes qué? La madre, la madre mundial, es otro boleto, es un amor tan grande que los que no somos mamás nunca lo vamos a entender. ¿Sabes qué? En el caso de Ivonne, no ha parado de trabajar también por su hija para sacarla adelante. ¿Sabes qué no tiene seguro de nuestros médicos? Es lamentable. Es del Seguro Popular. ¡Guau! ¡Oh, imagínate! Es una mujer, es una guerrera, es de qué fortaleza tiene. Pero estamos seguros que va a salir de esta, tienes el cariño, la oración de toda la gente que te queremos, mi querida Ivonne. Y bueno, pasando, vamos a seguir con el programa y con este Viernes Rico, porque le quiero decir que como cada viernes, bueno, y como cada semana, les vamos a platicar que Julián Gil y María Lloria de Sousa, como usted sabe, tenían una cita en los juzgados, esto ya se quedó. ¿Y qué creen? ¡Ninguno llegó! Solo se presentó la mamá de Marjorie, la señora Gloria Rivas, con el pequeño Matías Tapadito. Y ya su llegada, pues, ¿qué cree? Que se arma tremendo, zafarrancho, mire usted. ¿Qué le dice Marjorie? Cuidado con el bebé, por favor. ¿No le haces el bebé, señora? ¿Está bien, Marjorie? ¿Cómo está el pequeño? Lo vemos perfecto, lo vemos muy bien, señora. Está muy feliz. Señora, ¿dónde se grababa al bebé? ¿Qué le dice Marjorie? No puedo, no puedo, me voy a caer. Cuidado, 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 por favor. Julián no pudo presentarse. ¿Señora sabe por qué no vino Julián? Supo por qué no vino Julián en estos momentos. ¿Por qué salieron tan pronto, señora? ¿Algún motivo, algo que nos quiera decir? Yo me voy a... Se me va a caer. ¡Conchale, por favor! O sea, por favor, ¿no? La salud de los niños es lo que no puedo decir, señora. No puede ser. Agárrame a mí porque me voy a caer. No puede ocurrir. Sabemos que es una situación complicada, señora. A ver, mira, yo entiendo, yo soy reportero, yo soy reportero, pero creo que la señora no tenía y no iba a decir nada. Yo creo que no podemos, también, compañeros, o sea, saben que siempre estoy de nuestro lado, del lado reporterío, pero no podemos acosar a una abuelita de esta manera. Y que va con un bebé, ¿eh? Mira, pero ¿viste la carita ahí al último que se destapa un poquito, Matías? De asustado. Eso se te rompe el corazón de ver esto. Y qué lamentable que esté pasando esto. Pero, arreglen sus cosas. Marjorie, bájate tantito, no seas conjalada de que las tres enfermeras. Y también tú, Julián, ya véanse en donde no sepamos los medios de comunicación y sobre todo que ese chavito tenga salud y tranquilidad. Oigan, mañana no es la noche, aquí a través de este mismo canal tenemos esto. Porque me acuerdo que ese día me subió a su privado donde él tenía como una cama así para estar un poco más descansada y más relajada. ¿A los 19 años te embarazas? Vaya, no he hecho nada en mi vida, de lo cual me arrepienta. Cáncer de mama. Así es. De lo más doloroso que yo he vivido en mi vida. Como siempre nos dejas con él, ¿qué va a pasar? Mañana, querida amiga, amigos, señores, señores, el minuto que cambió mi destino a las 9 de la noche que a través de Imagen Televisión se la van a pasar bien. Y Timbiriche también habló de Timbiriche. De Timbiriche, porque además a ella le hicieron mucho bullying. La bulliaba. Claro. ¿Por qué era la nueva? Exactamente. Exactamente. Qué liosas aquellas que ya estaban ahí vetarronas en el grupo y le hacían la vida de cosas. Aparte, para mí, lo voy a decir, no me importa, para mí ha sido la mejor voz de ese grupo. La señora Edith Marquez canta espectacular. Pienso yo. Y definitivamente, pues, la que ha hecho una carrera en solitario, ¿no? En solitario. Y con estos espectáculos con Ana Bárbara, bueno, le digo. También Talía lo ha hecho, también Paulina. No, bueno, si es que hay, ¿sabes qué? Semillero de talentos. Timbiriche fue un semillero de talentos, ¿eh? Y fue una generación a la que no sé, bueno, a mí no me tocó tanto, pero sí, a mí me encanta su voz. Pero tiene razón, una de las mejores voces de México, ¿eh? Edith Marquez. Hemos llegado al final. Gracias, Mona. Gracias, Mitch. Bonito fin de semana a todos. Se queda. Gracias.